Hola de nuevo, bienvenidos al canal trucos caseros para todo. Hoy quiero compartir con vosotros unos remedios naturales para las manchas de la edad. Vinagre de sidra de manzana. Mezclar una parte de vinagre de sidra de manzana con jugo de cebolla para hacer desaparecer la aparición de las manchas de la edad. Use una almohadilla de algodón para aplicar la solución directamente sobre las manchas de la edad. Deje la solución un mínimo de 30 minutos, una vez al día, durante 6 semanas. Aloe vera. El poder curativo del jugo de aloe vera o gel es conocido para tratar problemas de la piel. Flote el jugo o gel directamente sobre las zonas afectadas dos veces al día. La solución debe permanecer en la piel durante al menos 45 minutos cada aplicación. La mejoría debe aparecer dentro de un mes. Aceite de ricino. Frote el aceite de ricino en las manchas de la edad para mejorar su apariencia directamente sobre la piel afectada una vez por la mañana y otra por la noche. Este remedio casero para las manchas de la edad le ayudará en la decoloración dentro de un mes. Limón y aceite de oliva. Mezcle el jugo de limón fresco y aceite de oliva virgen extra en un pequeño recipiente y guárdelo en el refrigerador. Aplique la mezcla aceitosa antes de ir a la cama y durante el día frotar gel de aloe vera fresco en la cara. Nota, no utilizar limón y exponerse al sol, ya que pueden oscurecer las manchas. Garbanzos. Triturar un tercio de taza de garbanzos con un poco de agua para crear una pasta espesa para las manchas de la edad. Todas las noches aplicar la pasta a las manchas y dejar actuar hasta que se seque. Asegúrese de lavar bien este remedio. Advertencia. La publicación de esta información no constituye la práctica de la medicina y esta información no reemplaza el consejo de su médico o de otro profesional de la salud. Antes de emprender cualquier curso de tratamiento, el lector debe buscar el consejo de su médico o de otro profesional de la salud. Si te parecieron útiles estos consejos, te invito a darle a me gusta y suscribirte a mi canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.